¿Qué es la ONU? ¿Qué organismo de la ONU dice exactamente lo que estás argumentando? Te sorprenderás por segunda vez al constatar que la inmensa mayoría de las condenas contra Israel son emitidas por la Asamblea General de la ONU, cuyas condenas son declarativas, políticas y no poseen fuerza legal. Cuando escuches que dice, lo leí en la declaración tal o cual, ya sabes, está diciendo huevonadas. Cuando una persona te dice que Israel viola la ley internacional, tiene que responderte a una pregunta básica. ¿Cuáles fuentes primarias viola Israel? Tiene que decirte qué tratado internacional exacto firmado por Israel está violando Israel. Por ejemplo, si te dice que Israel no cumple algo decretado por el Consejo de Seguridad de la ONU, respóndele que tal cosa no es un tratado internacional. Es simple. Si un país firma y confirma un tratado, lo debe cumplir. Y ningún país está obligado a firmar un tratado. La segunda fuente primaria del derecho internacional es la costumbre. Por ejemplo, si se ha transformado en costumbre que todos los países hagan algo y esa costumbre es consciente y se ejecuta en la práctica, entonces se debe tomar en cuenta. Por ejemplo, si decenas de territorios en el mundo no son considerados ocupados, aunque están ocupados en peores condiciones que la que Israel impone en territorio C, de Cisjordania, entonces el argumento suena debilucho. La práctica debe ser uniforme y consciente, no solamente regir contra Israel. La tercera fuente internacional del derecho internacional público son los principios generales del derecho. Los principios es la conducta a seguir en cierta situación o sobre otras normas de ordenamiento jurídico. Por ejemplo, un principio básico es preservar la vida de los ciudadanos israelíes y defender el derecho a la defensa propia para preservar la integridad de los estados. Cuando infinitos portavoces palestinos declaran su deseo de borrar a Israel del mapa y hacen acciones para concretarlo, no es Israel quien viola la conducta básica esperable. Entre las fuentes secundarias del derecho internacional público se encuentran las decisiones judiciales de los tribunales internacionales y las opiniones de doctrina de distintos sabios. Por ejemplo, una doctrina muy famosa aceptada por no pocas personas es la doctrina Julius Stone, que indica que si un estado, en el caso de Israel-Jordania, ataca a otro debe pagar un costo territorial por su agresión, ya que de lo contrario cualquier país atacaría a otro gratuitamente y eso fomenta la guerra. En resumen, si te aseguran que Israel viola la ley internacional, pregúntale qué fuentes exactas del derecho primario está violando. Te sorprenderás que para muchos interlocutores las únicas fuentes que conocen son estas. Te sorprenderás que para muchos interlocutores las únicas fuentes que conocen son estas.